reciente fallo del pleno de la corte suprema de justicia que declaró constitucional el decreto conocido como el pacto de impunidad ha desatado una ola de reacciones tanto a nivel nacional como internacional una votación de 10 a 5 el resultado ha sido criticado por diversos sectores uno de los comentarios más destacados provino del periodista jeff earl quien afirmó que muchos políticos que denunciaron el pacto están en realidad defendiendo sus propios intereses señalando que todos son iguales en medio de esta controversia la presidenta del país Xiomara Castro se pronunció durante la inauguración de la subestación eléctrica San Buenaventura Castro defendió su administración afirmando no somos iguales a los que gobernaron en 12 años no somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York no somos iguales a la narcodictadura que se instaló durante 12 años aseguró que su gobierno está comprometido con la construcción de una patria diferente sin embargo esta defensa provocó una respuesta de la diputada nacionalista Johanna Bermúdez quien reaccionó en twitter diciendo claro que no somos iguales ustedes son peores entregaron al país al narcotráfico eliminando el tratado de extradición hoy somos un narco estado al servicio del narcotráfico su narco video lo evidenciamos en la discusión entre ambos sectores se intensificó en una guerra de tweets reflejando la polarización y tensión en el ámbito político actual fernando bien y cn digital